¿Qué es la competitividad en Latinoamérica? Durante su visita al Politécnico Gran Colombiano, el embajador de Argentina en Colombia, Celso Jaque, afirmó que el éxito de la competitividad en Latinoamérica está en la integración de sus países. No se podrán lograr competitividad si no hay un Estado en serio comprometido, en donde entienda que hay cosas que debe o las hace el Estado o no habrá posibilidad de ser competitivo y de estar integrados. La conferencia de Jaque se llevó a cabo en el Auditorio Jaime Miquelsen Uribe en el marco de la misión académica de la Universidad Siglo XXI de Argentina. La integración también necesita de esa posibilidad de conocernos con el otro, de entendernos a conocer en lo cultural, en lo económico, de ver qué cosas son las que tenemos parecidas en comida y cuáles son diferentes. Según el diplomático, ese proceso de integración debería extenderse al campo educativo. A veces no nos damos cuenta y ponemos montones de trabas en lo que debiera ser de que nuestra gente tuviera posibilidades de empezar carreras con doble titulación en un país y en el otro. La misión en la que participaron 13 alumnos de la Universidad Siglo XXI fue organizada por la Oficina de Relaciones Internacionales del Poli, la Institución Universitaria del Área Andina y la Red Ilumno. Me ha parecido una universidad bastante plural también, los profesores nos han tratado de maravilla, al igual que el contacto con los alumnos. Las clases lo mismo y se han mostrado muy receptivos al contacto con nosotros. Muchas gracias a todos.